Alejandra seleccionó con qué ingrediente van a cocinar cada uno de ustedes. Ale pudo escoger entre tres cosas, que fueron vainilla, tamarindo y semillas de alcaravea. ¿Tú sabes qué es eso? ¿Qué es eso? Por ser su amiga, yo espero que ella me dé algo, no fácil, pero relativamente lo que sabe que yo sé hacer. Su plato tiene que relucir el ingrediente que Alejandra amablemente escogió para ustedes. Además, para acompañar a su platillo, cada uno tiene que hacer una copa de helado con fruta. Nosotros tres vamos a elegir los cuatro peores platos. Y con todo y pena, esos cuatro peores irán a eliminación. La competencia está fuertísima. La expectativa que tengo es no estar en los cuatro peores platos. Con eso me conformo. En este reto tendrán 60 minutos para la preparación de su platillo. Los 60 minutos para este nuevo reto comienzan en tres, dos, ahora. Que tal vez está. Esa es una buena technology. Aquí vemos la oficina, el director Santa Cruz de los Ángeles y el director general de su state deずas Este ingrediente que me tocó era alcarabea. No la había cocinado, pero es parecido al anís, parecido al hinojo, una semilla que ya conocía. Entonces yo lo ocupé para sazonar una chuleta. Esta combinación de costillas con vainilla es algo completamente descabellado. Pero cuando uno inventa un platillo descabellado, puede ser que salga algo fantástico o que te salga algo mal. Cocineros, les quedan solamente dos minutos. Tres, dos, uno. Manos arriba. Todos manos arriba. Cocineros, ha llegado la hora de que los jurados prueben sus platos. Diana, por favor. ¿Cómo se llama el plato? Es pollo con verduras en salsa de tamarindo. Dificilísimo se ve. Cacahuate pesado, plátano pesado. Eso es un plato de panfleto de cocina fácil que se consigue en cualquier supermercado. Platica me calma. Bueno, es un pescado de mero con un mole con alcarabea. La alcarabea en México no es un ingrediente que se utilice mucho con el mole. Entonces creo que probablemente se sorprendan o probablemente lo odien, alguna de las dos. Carabea presente, definitivamente. Cocción del pescado perfecto. Tu presentación está muy buena. Si esto fuera una degustación. Porque ahí donde está la verdura, carbohidrato. No, es un plato incompleto. Ok. ¿El plato se llama? Pato en aceite de vainilla. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Esta es la guarnición y esto es lo que tiene el sabor a vainilla más impregnado. ¿Esto debería estar como encima del pato o algo así? No lo quise poner encima porque no quería que el aceite se mezclara con la guarnición. Ok. Es muy complicado si tienes dos niveles en el postre para comer. Esto calienta. Encima de esto hubiera sido tu momento. ¿Cómo se llamaría el plato? Puerco en vainado. Está súper bien balanceado. Muchas felicidades. La vainilla está presente. La cocción está perfecta. Lo único que sí, la presentación es muy mal. Muy bien Baja California, ahora sí, muy bien. Gracias. Qué bonito cuando las cosas están bien hechas. ¿Lo rojo me dijiste que era? Es un dulce de hierbabuena, maracuyá, frambuesa, nuez y cascara de limón. Está buenísimo. Pilete de pescado en salsa de... Alcara... Alcarabea. Alcarabea. Alcarabea, sí. Y esos tomatitos muy monos ellos, ¿qué tienen adentro? Eh, queso Oaxaca, aceite de oliva, pimienta y sal. Se llama queso Oaxaca, es quesillo. Quesillo, Oaxaca. Este es un plato perfecto para hacer un banquete para la noche de los muertos vivientes. Me nota que no tienes ni idea de cómo usar la alcarabea ni que la hubieras usado antes. Se me está vaporizando del cerebro la alcarabea, ¿sí? Tu presentación es muy buena. Punto de cocción de pescado está bien. Lo del alcarabeo sí está terrible. O sea, tenías que haber usado, yo creo que, una tercera parte de lo que usaste. Probar, probar, probar. Sí, duelen muy bien. Como es algo que no conozco, pues, sí se me fue de las manos totalmente. Son unas costillitas de cerdo con verduras a la vainilla. La presentación deja mucho que desear. Las verduras no tienen sal. Ni la carne tiene mucho sal. ¿Y cómo se llamaría tu plato? El caos. El caos. Bueno, al menos te atreviste. Pues, deja decirte que sí sabe, ¿eh? Tu salsa está bien lograda. Me gustó el nombre, ¿eh? Está bueno, lo voy a aplicar. Cuando hayas encenado, verás que habrá un plato. Con tu honor, llamado el caos. Ok. Una de las cosas más importantes de la cocina es la memoria gustativa. Es como ciertos sabores te pueden transportar en el tiempo. ¿Cuánto lo pruebas? Hace como 23, 24 años tenía una mantarraya con jamaica frita y me transportó de regreso. Muchas gracias. Está ligero. Está muy fortale. Está muy bueno. Felicidades. Gracias. Me gustaría ponerle callo guainillo. Estéticamente, este es un ejemplo perfecto de cómo hay que montar hoy en día un plato. O sea, aquí están todos los elementos separados. O sea, está un poco exagerada la porción. Aquí tendría que ser como por lo menos así de callos. La vainilla está presente, muy sutil. La cocción del callo, muy bien. Le prometo que lo voy a dejar. Apenas si puedo ver la porción desde acá. Queremos ver más de este Alfredo aquí. Está buena la de esa. Gracias. Es un pato en salsa de tamarindo. Hiciste un bonito atajo de calabacita. Gracias. Lo amarraste con una cebolla de rabo. Y el pato, bueno, hice una salsa tipo oriental con tamarindo y usé un magret de pato. De entrada, si vas a servir en un plato profundo, que sea algo que puedas cortar solamente con el tenedor. Mira, hasta difícil para cortar. ¿Por qué? Porque no tenemos una superficie plana donde apoyar. El pato sí requiere una salsa más dulzona. Tu salsa no está dulce. Aquí hay un grado de acidez que me pudiera mortificar un poco. Tenemos camarones y mero a la vainilla. Hay presencia en la vainilla, pero el queso cabra tiene una presencia muy fuerte en un plato. Y entonces me vas a matar el sabor delicado de la vainilla con el marisco. Arriesgate más, José Luis. Es la segunda o la tercera vez que me haces lo mismo. Este es un helado a la ardilla, porque trae nuez. Ok. Las ardillas comen nueces. Ok. Este, pato o pata ardiente, porque está entre un chile y estar enchilado. Esperemos que no seas otra víctima del alcarabe. Me habías estado sirviendo platos, como aventando las cosas, ¿sí? Hoy estoy viendo un plato que tiene ya un indicio de madurez culinaria. ¿Sí? Gracias, chef. Increíble la salsa, la presentación, la idea, el relleno, la guarnición. A mí lo que más me emociona de todo esto es cómo vas descubriéndote. Porque creo que ni sabías lo que había en ti. Una chuleta celestial. Una chuleta celestial. ¿Y estaba Diosito con usted? ¿Y yo digo qué? Sí, que sí. Tengo la ayuda de Dios, pero no todo lo hace Él. Tengo que poner yo de lo mío. ¡Jú, se fue! Esto le faltó tres minutos más por un lado, tres minutos más por el otro lado, y en la reposada salía el puerco. Me pasé. Es amarga, es amarga la lechuga ya, es en sí, esa lechuga es amarga. ¿Agüita? Ya estamos igual. Entrócicados. Puede platicar con Tiana después. Yo sé que las monjas hacen muy buenos postres, ¿eh? Entonces no todo está perdido. Vamos a ver. Está muy bueno su postre, oiga. Bueno, nada más con uno me salvo. El día de hoy. Nos han dado carne cruda. Nos han dado cosas verdaderamente abominables. Espero que esto sea una excepción. Ay, espero. ¿Y el plato cómo se llama? Costilla de res con salsa de fresa con alcarabea. Bueno, la carne obviamente está bien. La cocción es la... es correcta. ¿Sí? No trates de hacer un plato bonito. Quiero que el plato sea funcional. Ok, chef. Ahí está la alcarabea. Está muy sutil. Bendice Dios. Está bueno el helado. Muy bien sazonada la carne. Quizás la más elegante que hemos probado con alcarabea. Es un filete de mero en salsa de tamarindo con hojas santa. Está raro, está raro. Y la verdad es que le faltó cocción. Esto no lo voy a probar. O sea, si va a poner jamaica frita, tiene que estar crujiente. La salsa está demasiado fuerte. O sea, el tamarindo mata todo. Puedes checar textura usando tu cuchillo más chiquito y del borde más delgadito. Mete tu pescado, que no es lo ideal, pero si eres primeriza funciona. Y te lo checas aquí. Si está caliente, te va a quemar. Eso significa que está cocido. ¿Por qué? Si está frío, déjalo. Y funciona muy bien con las aves y funciona muy bien con el pescado. Lo del fondo es jamaica. ¿Es pescado crudo o está cocido? No termino la cocción. ¿Cuánto tiempo se tarda un pescado en cocerse? Aproximadamente 20 minutos en el horno. ¿En el horno y en la plancha? La mitad, ¿no? Por un pescado de sede. ¿Cuánto tiempo tuviste para este reto? Una hora. ¿Tenías una plancha? Sí, completamente. Para un cocinero es importante reaccionar a tiempo. Yo honestamente cuando lo presentaste pensé que era un plato de sushi. Pero estéticamente no está tan mal la cosa. Basura. El emplatado bonito no nos sirve de nada si lo que está en él no se puede comer. Yo nada más voy a probar la salsa por probarla, pero pues... ¿De qué es la salsa? De tamarindo. Con chile pasilla. ¡Oh! Está súper buena tu salsa. Nivel en general estuvo muy por debajo de lo que hemos visto en otras contiendas. En parte se debe a que no eran materiales fáciles. Hubo temor también a pasar a otro nivel. Quiero pedirles que utilicen el fiasco del día de hoy para mejorar. Porque le doy a eso. Fue un fiasco. Van a pasar adelante las siguientes personas, por favor. ¿Carlos? ¿Alfredo? Alfredo y Carlos tiene vainilla. No me había acordado. Y creo que Carlos hizo un plato salado. Entonces... ¡Uy! Está un poquito difícil. ¿Alan? Todo lo que nos pasa es porque alguna vez lo deseamos. Si pasa por tu mente, pasa por tu vida. ¿Y Marlene? No sé, los nervios me ganan horrible. Pero a ver cómo me va. Para nosotros, ustedes fueron nuestros mejores platos. Felicidades a Carlos, a Alfredo. Empezamos a ver su propuesta. Me sorprendió. Y bueno, yo creo que a todos que llamaran a Alfredo y a Carlos. Porque como que se habían mantenido como relegados. No habían despuntado con ningún platillo. Nos da muchísimo gusto que sigan con ese avanzar constante. Y que ustedes jóvenes que ya están empezando a reaccionar ante los retos, se mantengan. Pero tenemos solamente dos que para nosotros fueron los mejores. A mí me gustaría que Tijuana quedara bien marcada, ya sea por Carlos o por mí. Van a dar un paso al frente. Carlos. Y no había utilizado ese ingrediente antes, nunca. Y Alan. Me siento contento. Yo creo que ya es ganancia estar entre los dos mejores. Y adelante, pues, vamos a echarle ganas al mismo equipo. Pero, pues, tiene que haber un solo ganador. Y el ganador es... Carlos. ¡Bravo! De haberme dicho que soy el mejor plato de la noche, sí, bueno, nada, sí impactado. Estoy súper feliz. Gracias. Gracias por ver el video.